aquí estamos mi gente en el arroyo que acabo de bajar la noche miren todo lo que oyó este herbadén miren el arroyo que hizo, bajó por aquí por este lado miren como está la carretera del arroyo desgratada totalmente, ni motor ni nada, nada más solo gente a pie puede costar y miren por el otro lado allá buscando ya para la pileta, el camino de los patos también bajo otro aguacero, pues mucha agua lo que bajó por aquí ya ustedes saben, está inracitable el arroyo el que quiera ir para Lomas sabe que no va a poder si no lo hace a pie o por otro lado bendiciones mi gente así amanecimos hoy sin camino vecinal por el arroyo y otros, la subida grande también está todo joyado miren las cuevas que hizo miren las cuevas ese es el famoso badén miren como lo volvió a sacar la flota que tenía mucho que no lo sacaba ahí está sacado otra vez descubierto le pido que me den su apoyo en youtube siguiéndome compartiendo el contenido y dando like para así llegar a muchas amistades de ustedes y a otras personas bendiciones familia bendiciones amigo Dios nos protege y nos cuide ante estos fenómenos naturales bendiciones y y y y y y y y y